Sí, pero no me gustan tanto las deudas que no aportan, sino de verdad las que nos ayudan a conseguir patrimonios o cosas que necesitamos, o emprendimientos, pero luego cómo yo las manejo. Entonces, lo primero es como saber diferenciar para qué requiero esa deuda, porque hay personas que sacan deudas porque sí. Lo primero sería saber cuál es la deuda buena y cuál es la deuda que no funciona. Sí. Ok, ¿cuáles serían entonces? Pues hay que hacer un proceso de toma de decisiones. Muchas veces las personas me dicen, no, yo tengo ese dinero y voy a salir corriendo a pagar esa deuda. Y yo, ¿pero para qué vas a hacer eso? Si en CDT están dando el 1.2 y tú estás pagando el 1.8 en interés, pues simplemente sigue pagándole al banco y sigue con una rentica. Es decir, es simplemente entender qué es lo que yo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, y hacer un proceso de toma de decisiones sencillo. Mabel, ¿no te ha pasado que la gran mayoría de nosotros no sabemos? A mí, por ejemplo, hasta hace poquito que fui a comprar un seguro de vida que me ofrecieron, me dijeron, ¿en cuánto está la deuda que tienes de la camioneta en el banco? Y yo, ay, se me está yendo la señal, porque me dio pena responder, me dio pena decir que... Porque no revisamos los extractos. Me dio pena decir que yo ni extractos miro. Y es que realmente ese sería el primer paso, entender yo qué debo al cuánto y cómo. Sí, el primer paso es yo qué debo al cuánto y cómo, pero antes de sacarlo, yo necesito algo para un vehículo. Entonces, ¿y cuáles son los gastos del vehículo? Yo no sé, investiga, escribílo en un cuaderno, un proceso de toma de decisiones. ¿Cuánto es la cuota? Es eso. Y entonces, ahí vamos a saber si tomo la decisión de comprar el vehículo, la vivienda o lo que necesite, o si no. Hay que ser claros que a nosotros nos hablan en un efectivo anual, un mes vencido, y también es complejo entender qué nos están entregando a la hora de entregarnos los créditos, o en los vehículos nos dan una cuota fija y pues efectivamente nos dan una tasa de 0.38. Entonces, yo les digo, venga, les reviso esos extractos. No, yo tengo el 0.38. Es que mi cuota siempre es la misma. En vehículos pasa que la cuota siempre es la misma, pero la tasa varía. A lo largo de todos los años. Entonces, el año pasado, la inflación se subió, las tasas se subieron, y las personas seguían pagando la misma cuota. Pero todo era interés, porque las tasas se subieron. Y la gente me decía, no, a mí no me toca. Claro que te toca, porque tú tienes una cuota fija, tasa variable. Y en el extracto, dice, tú vas a terminar en 48 meses, o el residual que quede, dependiendo de cómo se muevan las tasas. Entonces, ahí es pasarla a una cuota fija, tasa fija. ¿Y cómo se empieza? Leyendo los extractos. Pero, ¿cómo sé yo inicialmente, antes de tomar una deuda, es como preguntarme en las cuotas, tómame el tintico en diferentes bancos, en un broker que es mi empresa, que yo le radico a varios bancos, y poder entender las tasas que hay en el mercado? Eso yo ya sé que hace parte del gasto. Bueno, y el vehículo, o lo que vaya a comprar, qué ingreso me genera. Si lo puedo tomar, o no lo puedo tomar. O si lo puedo tomar, pero necesito tener más ahorro, sacarme en las deuda, y para eso me va a tardar dos, tres años. Y eso es presupuestar nuestros gastos, porque los gastos grandes se presupuestan, los gastos pequeños, pues sí se pueden hacer. Vení, me encanta. No, no, no.